Y no tengo pensado, hundirme acá tirado Y no tengo planeado, morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado, hundirme acá tirado Y no tengo planeado, morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Estamos siendo cuidadosos Como caminando por un piso resbaloso Sabiendo que un paso es un falso Nos lleva al fondo del pozo Será lo tembloroso de la espuma Bailando en mi corazón rabioso Entender todo es un poco soberbio Querer explicar todo es un poco por nervios Por eso hablo hasta por los codos Y me pongo bebé Y ya no sé si jodo Me lo tomo en serio Y desconfío Que me va a dar un salto Y encontrar a vacío Ansio que esto que siento no sea mío Porque de pronto se siente tan frío Parece que saber hacerse bien Es todo un desafío Qué rabia me da el amor Voy a arrancármelo Qué rabia me da el amor Voy a quedármelo Prefiero lo tortoso del ritual Que lo decoroso de estar siempre igual Si no habrá motivo para estar mal No debo ser yo Pesintiendo el final No es eterno el carnaval Si es etéreo lo carnal Encontraremos algún otro canal Para juntar el plexo de fondo un frato Si queremos sexo Ahora recuerdo La primera vez que te reíste Y las ganas que me dieron De que si me ocurre un chiste Cómo van a convencerme De que la magia no existe Y no tengo pensado Hundirme a catirar Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado Hundirme a catirar Y no tengo planeado Morirme desangrado Y no, no me pidas que no vuelva a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar